Si, muy buenas tardes, estamos aquí en el parque de Morrison, esquina Westchester y estamos entrevistando a uno de los pinches ganadores de la Ultra Car Service queremos saber sus impresiones, a ver como él pudo, ante todo muy buenas tardes ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Me siento bien, me siento bien, con un buen equipo Cuando tú mezclaste tus lanzamientos, tus curvas, tus rectas, tu slider ¿Eso te ayudó a que pudieras ser tu mecánica de juego y poder ganarle a un equipo tan bueno como fue su rival? Sí, bueno, yo me considero ser uno de los pinches regulares aquí en este estado Así que espero hacer un buen trabajo y vamos a ver, era un buen equipo con el que me enfrenté ¿Tú nunca perdiste la fe cuando tú tenías ya la base llena? ¿Tú pensaste que el juego se te iba a ir de las manos, mas sin embargo sacaste un tremendo cero? ¿Qué te pasó por la mente cuando tuviste esa situación? No, imagínate, hacer mi trabajo, lo que yo vengo siempre hago, tirar el trale Ponchar 8 contrarios del equipo, ¿eso significa algo para ti? ¿Es algo, un nuevo récord en tu carrera? ¿O has ponchado más? ¿Cómo tú te ves en esa situación? No, eso es natural en mí, yo he ponchado 10 y 12 Así que tengo buen récord, aquí mismo he ganado 7 campeonatos En esta liga, así que eso no es nuevo para mí aquí Bueno señores, ya ustedes saben, estas son las impresiones del pinche ganador de la Ultra Cal Service Si tienes algún saludo en especial para algún amigo en especial o algo Las cámaras de Sport America Center están para ti No, el saludo es para mi equipo Que vamos a ganar y tenemos las pilas puertas Pensamos ganarle al equipo rival Que es única, que es mi equipo rival Y también darle su palita a Cole, que eso viene Reportando en vivo y directo desde Morrison con Westchester Les informó Pibes Capellán ¡Gracias! ¡Gracias!